Hola, nosotros somos el trío Lucero Huasteco de Tantoyuca, Veracruz. Si queremos participar en el encuentro virtual de tríos huastecos, vamos a interpretarles dos zonas huastecos esperando y sean de su completo agrado. Música Anoche tuve un sueño, cielito lindo, que te besaba y que yo era tu dueña, bien de mi vida, contenta estaba. Anoche tuve un sueño, cielito lindo, que te besaba y que yo era tu dueña, bien de mi vida, contenta estaba. Contenta estaba, contenta estaba y me desperté, corriendo para buscarte, cielito lindo, no te encontré. Música 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 Para cuando yo muera, cielito lindo, dejarte quiero, mi corazón al tuyo, cielito lindo, como heredero. Para cuando yo muera, cielito lindo, como heredero, como heredero, como heredero, como heredero, con la advertencia, Música 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 Música